De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. El desayuno. Ocho y ocho minutos de la mañana de este miércoles 21 de diciembre. Nos metemos en nuestro tiempo de desayuno, que hoy va a ser desayuno, almuerzo y cena, porque vamos a hablar del precio de los alimentos, de cómo ha ido este 2022 en el sector de la alimentación, en el sector de los supermercados de este archipiélago. Tenemos esta mañana para hablar de todo esto con nosotros a Alonso Fernández, que es el secretario, el director general de la Asociación de Supermercados de Canares de Azuicán. Señor Fernández, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay que decir que Azuicán, fíjense, aglutina a 700 establecimientos que tienen una facturación anual de 3.000 millones de euros y que generan 18.000 empleos directos. Esas son las grandes cifras y, claro, con ese volumen de supermercados, bueno, pues acaparan el 80% de la cuota de mercado en lo que se refiere a la alimentación de todo lo que se vende en Canarias. El otro 20% lo tienen las nueve cadenas de grandes superficies que hay en el archipiélago. Señor Fernández, la primera pregunta que me gustaría hacerle es, la gente está preparando la cena de noche buena en un año especialmente difícil para poder llenar la cesta de la compra por el incremento de los precios. ¿Están notando ustedes un descenso de las ventas en esta Navidad o la gente está comprando como si fuera un año cualquiera? La verdad que tiene un montón de componentes la pregunta. Lo cierto es que está siendo un año bueno en Navidad. La gente, los precios han subido, eso es indudable. Esto implica un mayor gasto para las familias, también es indudable. Pero hay un aspecto fundamental en estas Navidades y es que por primera vez después de dos años vamos a celebrar las Navidades prácticamente sin ningún tipo de contención. Vamos a podernos reunir todos en familia, vamos a poder estar sin mascarilla, vamos a estar felices a disfrutar de una cena navideña, o de una cena de noche buena o de una cena de noche vieja. En cualquiera de los casos lo que sí que estamos notando es esa alegría. Yo creo que el consumidor en este sentido no se va a cortar, por decirlo así. ¿Qué es lo que más ha subido de precio? Es difícil, es difícil contestarla, entre otras cosas porque, como antes comentaba, son 700 establecimientos de alimentación ubicados por toda Canarias y cada uno tiene sus políticas comerciales, cada uno tiene su gestión de compra y es difícil establecer, pero hay aspectos, o sea, hay productos que probablemente sí que se hayan, probablemente no, se han encarecido, entre otras cosas, motivadas claramente por aspectos como la energía, pero también sobre la guerra, ¿no? La guerra desgraciada que tenemos en el centro de Europa. Entre otras cosas porque son países altamente productores de cereales y con cereales están hechas la mayor parte de nuestros alimentos. Claro, pues por ejemplo, llega una cena de noche buena y por lo menos los canarios, pues la gente tiende mucho al marisco. ¿Vale la pena comprar marisco este año? ¿O la diferencia de precios es tan grande que dicen, no, la gente está sustituyendo el marisco por otro producto o a lo mejor antes lo compraba fresco y ahora lo compra congelado? Claro, hay determinadas compras, algunas que se están dejando para estos días, para esta semana en concreto, y otras que se han ido adelantando. Es cierto que hay artículos en los que, como la demanda es muy alta en fechas concretas, pues sus precios se incrementan porque hay escasez de esos productos, como puede ser el caso de los mariscos. Y es verdad que hemos notado que en marisco se ha producido este año quizás una mayor compra de producto congelado, pero siempre está la compra de esta semana que nada tiene que ver con las anteriores en este caso. ¿La carne qué más se vende en esta fecha? Pues, por ejemplo, el otro día veíamos, que también es un poquito precipitado para nosotros a la hora de dar el dato, pero veíamos un corte de carne como es el peseto, que estaba teniendo bastante aceptación, ¿no? O como en el caso de los encargos de comida, estamos viendo como la pularda es uno de los productos casi un poquito estrella. También es verdad que todavía es pronto, porque al final esta semana es una semana que marca mucho la tendencia en el consumo. Jamón serrano, algo que todo el mundo quiere consumir cuando llega la Navidad, poner lo mejor sobre la mesa, y el jamón serrano es casi un producto de lujo, ¿no? ¿Se siguen vendiendo las mismas cantidades y la misma calidad? Sigue estando, sigue estando dentro de... Es que, es decir, una de las cosas que nosotros estamos viendo es que en general, en general, no se está reduciendo la calidad de lo que queremos comprar, probablemente estemos reduciendo la cantidad de lo que compramos, que es distinto. Pero, como antes indicaba, tras dos años en los que no hemos podido cenar en familia, pues estamos todos como consumidores con ganas de celebrarlo y entonces estamos haciendo un poco más de gasto en esta fecha. El jamón, claramente, es uno de los productos estrella, no cabe duda, y sobre todo en los entrantes, en los productos entrantes. Igual que los productos kilómetro cero, que están empezando a ser tremendamente demandados y que se han mantenido así desde el COVID. Cuando empezamos con el COVID, el confinamiento, pues la demanda de productos de kilómetro cero creció mucho. O en el caso de los vinos, claramente, donde hay una subida, una tendencia importante también al consumo del producto local y de los vinos de Canarias. Buenos días, señor Fernández. Muy buenos días. Para las tiendas de alimentación, los supermercados de alimentación, estas son, pues sin duda, los días más fuertes del año, ¿no? No. ¿No? No, no, no. O sea, en el caso de los supermercados, tenemos una venta muy, muy, muy lineal. No especialmente estas fechas, las fechas de más venta. Probablemente en otros sectores sí que sea así, pero en el caso de los supermercados, no tanto. Perdón. Sí, pero, bueno, estamos hablando de jamón, de jamón ibérico, estamos hablando de mariscos, estamos hablando de los productos más caros. Usted habla de que pese a la situación económica, se va a notar la alegría, que la gente va a mantener su nivel de gasto. Pero me llama la atención que no sean las fechas mejores, ¿no?, para el negocio. Yo le quería preguntar, usted dice, usted ha dicho, no compramos, lo que hacemos es comprar menos cantidad, ¿no?, de los productos más caros. Y yo le quería preguntar por el fenómeno de la reduflación. O sea, el hecho de que se vendan productos al mismo precio, pero en menor cantidad. O sea, el comprar menos cantidad, el vender menos cantidad con el mismo precio. ¿Este fenómeno se agudiza en esta etapa o con estos productos? Ese es un fenómeno. Probablemente habría que preguntarle más a los industriales, ¿no?, que son al final los que producen el producto y los que pueden hacer esos cambios, realizan esos cambios. Nosotros lo que hacemos es colocar un producto en el lineal. No necesariamente se ha producido eso y más ahora en esta fecha o más en concreto en este año. No, 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 no se ha producido esa tendencia. De una forma clara, ¿eh? Es algo que, no obstante, se viene haciendo por parte de la industria desde muchos años. No es la primera vez que lo vemos en ningún establecimiento. Señor Fernández, buenos días. Usted dijo antes que había algunos productos que estaban, a lo mejor, por encima de precios, que tenían problemas porque había escasez. ¿Escasez por motivos de que la red logística todavía tenga algún tipo de difusión o escasez porque a la gente le gusta mucho y va a buscarlo y punto? ¿Y qué productos serían? Hombre, hay escasez en determinados productos, pero ahora mismo más para un problema de producción, ¿no? Y sobre todo de costes de producción. Y cuando digo escasez, no digo que sea falta de suministro. Seguimos teniendo un suministro constante y continuo. Pero sí es verdad que hay algunos artículos que, más que por la logística, que efectivamente tuvo un parón importantísimo tras el COVID, sobre todo porque había muchos barcos y muchos contenedores parados en la zona asiática, pues produjo un grave parón en la distribución logística. Pero no especialmente. En la idea se ponen de moda productos nuevos, que por lo general no, no sé, me ha dejado usted un poco choqueado con esto de la pularda y tal, pues yo creo que no lo he probado en mi vida. Pero si está muy de moda, pues no sé, igual todavía estoy a tiempo, ¿no? Seguro. Sí. Seguro, por supuesto. Hay productos que se ponen de moda y otros que caen en desuso, no sé, yo que soy muy del bacalao el día 25 y no me sacan de ahí, ¿no? Pero, o las tendencias están muy consolidadas. No, las tendencias, en algunos artículos está consolidada. Por ejemplo, hablábamos antes del jamón serrano, ¿no? Es un producto consolidado. Hablábamos también de los langostinos. Es un producto consolidado. Pero, por ejemplo, vemos muchísima innovación en productos como puede ser en el caso de los turrones o los productos navideños, los dulces de Navidad. La innovación es brutal. O sea, vemos ahora productos que antes eran impensables en el mercado. O sea, sí que hay dentro del centro alimentario una innovación importante y continua gracias a los fabricantes, por supuesto. Dice, buenos días, trabajo en un supermercado y no comparto su comentario. No sé quién lo ha dicho. Si son las fechas de más trabajo, si son las fechas de más trabajo del año y las que más volumen de mercancía movemos, sin lugar a duda. Las fechas de más trabajo probablemente porque al final hay mucha concentración de personas en un tiempo concreto, en unos pocos días, y por tanto ahí se produce, claro, una avalancha de trabajo. Pero, bueno, no son las fechas más importantes. Es que el consumo en alimentación, las ventas en el sector nuestro, el sector de alimentación, no tienen esos picos como pueden ser otro tipo de comercio, ¿no? No es lo mismo una juguetería que probablemente esté la mitad del año con unas ventas muy bajas y realice, pues a lo mejor probablemente el 60 o 70% de sus ventas en campaña navideña. No es el caso del sector de alimentación. Sin embargo, los supermercados son el establecimiento preferido de los ciudadanos. Y cada vez más, y es una tendencia consolidada. No, es una tendencia totalmente consolidada, entre otras cosas porque el formato de supermercado, el formato de supermercado de proximidad, prácticamente lo tenemos debajo de nuestras casas, a 500 metros de nuestro domicilio podemos llegar sin ningún problema probablemente a algún tipo de supermercado. La oferta, el surtido existente en los supermercados está haciendo que, y así ya viene consolidado de muchos años atrás, que sea el lugar elegido por el consumidor a la compra de productos de alimentación. Señor Fernández, en cuanto al consumo navideño en lo que respecta a productos canarios, a la tradición canaria, no sé, estoy pensando en el cabrito, ¿no? En algunas cosas que son tradicionales de los canarios. ¿Esto se mantiene? ¿Esto va encrechendo o va en retirada frente a otras modas o otras...? Cabrito y conejo, por ejemplo, siguen siendo uno de los productos cárnicos elegidos. Sí, sí, no cabe la más mínima duda, ¿no? ¿Y dulces? Dulces también, es decir, entramos pues en los bizcochos, en un montón de productos, es decir, es que afortunadamente en Canarias y gracias a los productores y a las industrias locales, pues tenemos una variedad de productos que además se incrementa, porque hay muchas fábricas que también están produciendo especialidades para las épocas de Navidad en producto local con una altísima demanda y esto lleva ya, pues ya digo, quizás el efecto más importante se vio cuando el COVID, pero vamos, ya llevamos un tiempo en el que el consumo de producto local está siendo por parte del consumidor una de las primeras elecciones. Bueno, ha dicho usted una cosa antes que me ha llamado la atención, porque sí, lo he visto un poco los lineales, este año no he comprado turrones, porque estoy un poco peleado con los dulces, pero este año... Claro, la comida sana también tiene su influencia. Claro, claro, eso le quiero preguntar, o sea, porque luego, pero la oferta de dulces, chocolates, turrones hay ahora, yo no sé ya de qué van a ser turrón, porque como usted lo decía antes, hay turrón de todo, pero luego entran también los productos que vienen de fuera, que también los panetones, los no sé qué, se nota que digamos que el consumo, digamos, por cuestiones digamos también casi dietéticas y tal, se reduce o no, o en Navidades, bueno, pues, ¿a quién no le amarga un pedacito, una tableta de turrón? Claro, yo creo que ha realizado una exposición estupenda y al mismo tiempo una respuesta estupenda, claro, claro que se mantiene, los consumos se mantienen y el consumidor en estas fechas de Navidad, si bien va cada vez tendiendo más a productos más sanos, más equilibrados, es cierto, eso es una realidad, que lo vemos continuamente, miramos más la etiqueta del producto, miramos más la composición, también es cierto que en determinadas fechas todos nos pasamos un poco, de hecho ese es el importante agujer de los gimnasios en el mes de enero. Claro, gracias a los supermercados, gracias a la venta de los supermercados, una buena sinergia. Le hago varias preguntas que van llegando de los oyentes, artículos de lujo, los turrones, ¿están a más del doble de precio que otros años? Lo estamos viendo en los turroneros, claro, si vemos que el precio de la almendra no ha variado demasiado, según nos informan los productores, pero lo que sí que es cierto es que se ha disparado, es el precio del azúcar, y el azúcar es un componente fundamental, y se ha disparado, y el otro día indagando las causas es curioso, porque determinados movimientos que se realizan en un lado, pues afectan, el famoso efecto mariposa afectan en otro lado, y estamos viendo como la mayor parte de las producciones de azúcar se está destinando al biocombustible, como elemento para favorecer el biocombustible, entonces, pues claro, esto está haciendo que los países altamente productores de azúcar en el mundo, como puede ser la India, como puede ser Brasil, destinen más parte de esa producción, porque obtienen más precio por ahí, que a la venta de producto para el consumo humano, y por tanto, pues al final, un producto que está incrementando su precio de una forma sustancial, y es la forma, parte altísima del componente de turrones. Dice Carabineros, 12 euros por unidad, congelados, ¿eso es normal? No lo sé, aquí en esta fecha, saber lo que es normal o no, puede parecerle, es que todas estas cosas son subjetivas, ¿no? Hay gente a la que le puede parecer carísimo, y gente a la que le puede parecer normal o barato, ¿no? Es que depende, yo he visto productos a 100 euros el kilo. Dice otro oyente, los carabineros son un robo. Ángeles Garencibía. Sí, señor Fernández, ¿se desperdicia más comida en Navidad? Pregunta para el consumidor. Bueno, ¿y en los supermercados también? No. Hay ahora, por ejemplo, en breve, y el próximo año verá a la luz un nuevo proyecto de ley que... De prevención de... De pérdidas y desperdicio alimentario, ¿verdad? Y vemos cuáles son los datos que ya se llevan años analizando y estudiando, ya no solo por nuestro país, sino también por la Comunidad Europea, incluso por la propia FAO, y vemos que donde se produce el altísimo, más del 60% de desperdicio alimentario, es en nuestros hogares, en nuestras casas. Somos nosotros los responsables de ello, los compradores, los consumidores. Entonces, pues aquí es donde habrá que preguntar, ¿no? Yo creo que ante un momento como el que estamos viviendo, de una inflación alta y altísima en los alimentos, pues el consumidor vigila más las cantidades que compra, probablemente. Yo lo haría así, al menos. ¿Los supermercados luego llegan a la cuesta de enero también, o no? ¿O sumo baja luego? ¿O se modera, o sea, de alguna manera? A todos nos llega la cuesta de enero. Todos tenemos bolsillo, todos tenemos renta, y nuestra disponibilidad de renta se ve mermada, con total seguridad, en las fechas navideñas y de reyes. Por tanto, el mes de enero claramente suele ser un mes complejo, ¿no? La última pregunta. Alonso Fernández, secretario general de Azuicam, de la Asociación de Supermercados de Canarias. ¿Qué va a cenar usted en Nochebuena? Pues yo en Nochebuena voy a cenar lo que antes comentaba, ¿no? En este caso, un pavo, un pavo relleno que hemos pedido de encargo cocinado, porque no teníamos tiempo para cocinar en casa, desgraciadamente. Bueno, no sé yo si eso está bien. Bueno, de todas maneras, ese pavo se compra en los supermercados, asociados seguramente a... Bueno, muchas de nuestras cadenas reciben encargos y aceptan encargos de comidas elaboradas y comidas preparadas, por supuesto, ¿no? Es el caso. 700 supermercados asociados a Azuicam, 3.000 millones de euros de facturación, 80% de la cuota de mercado, 18.000 empleos directos. ¿Han tenido ustedes un año difícil, complicado por la subida de precios? Muy difícil. No solo por ello. Es que este año ha sido inabordable en cuanto a situaciones, porque hemos tenido dos huelgas de transporte o dos anuncios de huelgas de transporte. Hemos tenido, pues, la terminación del volcán, la guerra en Ucrania. Es que si empezamos no acabamos. Ha sido un año complejísimo. Bueno, gracias Alonso Fernández por haber venido esta mañana a la radio, a Canarias Radio. Toda la suerte del mundo para 2023. Igualmente. Muchas gracias a ustedes y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. 8.25. De la noche al día, Canarias Radio.